... Una pequeña población de Castellón de apenas 40.000 habitantes puede presumir de tener a su equipo el Villarreal entre los cuatro mejores de Europa. El Villarreal entra por la puerta grande en la historia del fútbol europeo. Ayer el equipo de Manuel Pellegrini se clasificaba para las semifinales al derrotar al Inter por un gol a cero, tanto marcado por Arrua Barrena. Nadie, ni seguramente el más optimista aficionado del propio Villarreal hubiera pronosticado en septiembre, cuando arrancó esta Champions que su equipo estaría entre los cuatro mejores de Europa. La prensa española destaca el estado de ánimo de un equipo y de un pueblo que no quiere que este sueño se acabe. ¡Ábreme, ábreme que tengo una sorpresita! Tío, ábreme. ¡Ese crack! ¡Ese crack! ¿Qué quieres, tío? Toma. ¿Ya estamos con las camaritas? Con la camarita. ¡Grábame! ¡Grábame! ¡Otra vez! ¡Que te grabe yo, ti! ¡Tú me grabas a mí! A ver, ya está grabando el chiquet, ya está. ¿Vale? ¿Lo tienes? Vale, ya está grabando. ¿Vale? ¿Qué coño quieres? Tengo dos entradas para la Champions League. Inter de Milán, Villarreal. ¡Vámonos! ¡Vámonos y graba! ¡Tú grábame! ¿Al fútbol quieres que vayamos? ¡Al fútbol, tío! ¡Este tío es muy fuerte, tío! Tiene 45.000 espectadores, hay habitantes. ¡Madre mía! Y está ahí, en cuartos de final de la Champions League. Pero... ¿Pero tú no sabes el ritmo, tío? ¡La afición de todo un pobre! ¿Qué estás contando? ¡Llaurador y constructor! ¡La ilusión de todo un pobre, industrial y laurador! ¡La afición que nos pregora la fuerza de la afición! ¡Vámonos y ledos! ¡Dale! ¡Vámonos y merondajos! ¡Dale! ¡Vámonos y Lesslie! ¡Vámonos y me, jazpmapurá! ¡Vámonos y увидеть! Grábame, grábame, porque voy a hacer entrevistas para saber qué opina la peña, ¿vale? ¿Estás al loro? ¿Para la tele? ¿Me vas a preguntar? ¿Hasta quién? ¿Tú crees que podemos guanyar en serio? No, porque le pague los padellos, pero me cae en la mar, el milagre se va a producir. ¿Cuándo crees que quedaré? ¿Pu a 0 o dos a 0? ¡Pu a 0 y de milagre! Ese es el presidente de las peñas de afición del Villarreal. ¡Tío, es el que ha traído el submarino! ¿Eres del Inter o del Villarreal? De Francia. ¡Ah, de Francia! ¡No, no, no, no! El italiano se me ha amenazado, tío. ¿Pero tú por qué vas con la camarita por ahí grabando? Aquí tenemos, aquí tenemos al sub... ¿A qué crees que vamos a hacer? ¡Ganar! ¡Qué pregunta, tío! No, no, yo digo de... ¿Tú crees 2 a 0? ¿2 a 0? ¿Y vos? 2 a 0. ¿2 a 0? Yo 2 a 0 también. ¿Eh? ¿Una entrevista, una entrevista? ¿Pero de qué? ¿Cómo... Tú como sub... No, 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 no. ¿Hacemos también una entrevista? ¿Tú no ves que tus entrevistas son patéticas, tío? Que no te puedes dedicar a esto. Tú insistes. No, pero es que tú insistes, pero que no sirve para nada. Pero es que la peña viene nerviosa y no sabe qué decirme. Me dicen que corte. No. ¿Cuál? Pero nosotros, tío... ¿Nosotras por qué puerta entramos, tío? Puerta 19, puerta 20. ¿Pero aquí cuántas puertas hay? Aquí hay muchas puertas, tío. ¿Voz? No. ¿Pero aquí? ¿Voz? 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 Qué contable industrial y al trabajar Te diste el chino a mi? Sí, pero que sí un día a mirar a mi ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Sos acorde sea partida! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si marca un gol, pasamos a la siguiente ronda. Y si ganáramos la siguiente ronda, iríamos a la final. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Tú crees que esto es factible? Yo lo veo fatal, están todo el rato aquí en esta portería de aquí. ¿Pero tú no estás nervioso, tío? ¿Tú no estás nervioso? ¡Mira, da igual! La verdad es que mola más el traje de los azules, con lo de Pirelli y toda la movida. Estoy cagado, tío. ¿Pero es el Figo el que jugaba en el Madrid? Sí. ¿El Figo que jugaba en el Madrid? ¡Claro, tío! Por eso te digo que el otro equipo es muy bueno, tío. ¡Hostia, es el Figo, tío! ¿Tú crees que era tarjeta? ¿Por qué sí? ¿Que no ha sacado tarjeta? ¡Claro! ¿Y ahora qué pasa si le saca tarjeta? Que si le saca otra tarjeta más, roja, y a la calle. ¿Qué es eso? Que le está pitando fatal. ¡Hurro! ¡Hurro! Yo grito, grito yo. Grito. ¿No, por qué? Porque no te se oye. ¡Hurro! ¡Hurro! Ahí va el gol. 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 Ahí está Román. Román se ha ganado. Se ha ganado la bola. ¡Bien! ¿Es el famoso Riquelme? ¿El famoso Riquelme? Sí, tío. ¿El de estos partidos? ¿El argentino? El argentino. Tendría que haber marcado ya el Villarreal. Tendría que haber marcado ya el paretien, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Se ha acabado? No, media parte. ¿No se acaba nunca o qué? Pero es que no te está molando el partido. ¿Qué cabrón? Ah, sí, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Dónde vamos? Ya, falta. ¡Horra! ¡No, que va mucho! ¡No, hombre! ¡Qué, tío! ¡No, que va! Ahí está toda la segunda parte. ¿Ha habido todo? Dentro del área no se puede tocar a portero. ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Bien! ¿Qué pude pintar del megáfono? ¿Es el que querías entrevistar? Flipa. Tú ves como yo tengo contactos. Entrevistaba el de la gorrita del Villarreal. Entrevistaba. A este... No, a este no lo has entrevistado. No, no, no. Este te ha acojonado. ¡Bien! 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 ¡Col! 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 Pero ahora si se queda así ganan... si se queda así ganan... ... sí. ¡Gracias! 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 Estoy cagado ahora, no me saques cabron. No puedo más, tío. Me voy a mear. ¿Qué dices, tío? Me voy a mear, no aguanto la tensión yo. Ahora mea y te vas a perder los últimos 5 minutos. Tengo que dejar aquí solo. ¡Oh!